Hoy escapemos por un rato de los problemas terrenales y viajemos al hermoso y silencioso espacio exterior. Esta micro conspiración del iceberg tiene dos posibles explicaciones. La primera es la que más sentido tiene con el título del video, aunque su única fuente es 4chan. Pesadillas de astronautas, también conocido como terror nocturno de astronautas, es una supuesta leyenda urbana donde familiares de astronautas de la NASA afirman que ellos tienen de forma repetida la misma pesadilla o terror nocturno donde se encuentran en una nave espacial y ven una lamprea del tamaño de un planeta que intenta devorarlos. La NASA intenta encubrir esto, generalmente bajo amenaza a los familiares y a los propios astronautas, y la teoría disparatada a la que apuntan es que el planeta tierra es una especie de ser vivo que se alimenta de la energía que producimos los seres humanos, y además cuenta con algunas habilidades extrasensoriales como la de inducir a pesadillas recurrentes a quienes se dirijan al espacio exterior, esto con el fin de que los humanos no emigren a otro planeta y la dejen sin alimento. Si, yo puse la misma cara que ustedes al leer esto. Otra hipótesis involucra a imperios extraterrestres que intentan asustarnos para que no llevemos nuestra forma de ser agresiva al espacio exterior, ya que estas razas más avanzadas que nosotros viven en paz y armonía. En resumen, esa lamprea gigante de los sueños sería una especie de espantapájaros que inyectan en nuestra mente para que no lo jodamos. La otra teoría de pesadillas de astronautas es una frase del astronauta Barry Wilmore, a continuación se las leo. Jamás conocerás el significado de belleza absoluta hasta que veas al planeta tierra desde el espacio. Tampoco conocerás el significado de terror absoluto hasta que sientas que alguien o algo golpea la puerta de la nave desde el exterior pidiéndote entrar. En mi caso, me encontraba en el mando de la nave cuando sentí unos golpes y noté por la ventana a mi compañero Ramírez con su traje espacial pidiéndome entrar a la nave, pero lo raro de todo es que Ramírez a la vez se encontraba sentado al lado mío. Los golpes se hacen más y más fuertes mientras te debates en tu mente pensando cuál de los dos Ramírez es el real, si el que está fuera de la nave o el que está junto a ti. Antes de que corran a esconderse debajo de su cama, les admito que les jugué una pequeña troleada. Sí, la imagen con esta historia se viralizó hace un tiempo en internet pero el astronauta Wilmore salió a desmentirla. La frase falsa fue creada por un portal llamado ClickHall que suelen inventar este tipo de historias con fines humorísticos, solo que la historia de Wilmore se le salió de control por lo rápido que se viralizó en Facebook, Twitter, Reddit y 4chan. Aunque, como en toda conspiración, siempre están los que creen que la experiencia de Wilmore fue real y que se intentó encubrirla usando la excusa de ClickHall. Como siempre, ustedes deciden que creer. Antes de terminar el video me gustaría preguntarles lo siguiente, si fuesen astronautas, que cosa les daría más miedo, la lamprea gigante o el clon de tu compañero rogándote que lo dejes entrar?